Internacional Argentina. La Archidiócesis de Salta niega que se haya concedido permiso al sacerdote Jorge Crespo para ser candidato a diputado provincial. La Archidiócesis de Salta informó que el presbitero Jorge Crespo, que se presenta como candidato para ser diputado provincial por el Frente Justicialista Renovador para la Victoria, no posee la autorización canónica para asumir tal compromiso. El arzobispo Monseñor Mario Antonio Carnelo llamó al sacerdote a renunciar a dicha candidatura y a reintegrarse al ejercicio del ministerio que ha abandonado. La Archidiócesis de Salta dio a conocer un comunicado en el que aclara la situación de un sacerdote que decidió presentarse como candidato a diputado provincial en las próximas elecciones. La curia local informó que el presbitero Jorge Crespo, que integra la lista de candidatos a diputado por el Frente Justicialista Renovador para la Victoria, no consultó a las autoridades eclesiásticas correspondientes ni posee la autorización canónica para asumir tal compromiso. Siguiendo las normas de la Iglesia, el arzobispo de Salta, Monseñor Mario Antonio Carnelo, llamó al sacerdote a renunciar a dicha candidatura y a reintegrarse al ejercicio del ministerio que ha abandonado. Días atrás comenzó a difundirse en la provincia un afiche publicitario en el que se puede ver al padre Crespo apoyando a la postulación de Javier David para la municipalidad, de Salta y a Juan Manuel Urtubey para la gobernación.